Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. La batalla entre Julián Gil y Marjorie de Sousa continúa, y es que el actor no acatará todas las exageradas peticiones de su ex Marjorie de Sousa. Julián señaló en una entrevista que no acatará estas exigencias porque son exageradas para estar con su hijo Matías. Entre ellas se le pide que sea monitoreado por alguien durante sus visitas al niño. Julián dijo, no soy ningún maleante o delincuente, para que me estén vigilando mientras estoy con mi propio hijo. Julián también señaló que le parece de locura la petición de la actriz de que tenga que someterse constantemente a exámenes toxicológicos y psiquiátricos para poder compartir tiempo con su hijo. Ya que Marjorie lo acusa de violento y alcohólico, así que dijo, no se vale, sus verdades no son sostenibles, ahí es donde me siento cada día peor. Pero claro, cuando quieran, a la hora que quieran y donde quieran, haré las pruebas toxicológicas porque no tengo nada que esconder. También desmitió a Marjorie de que gane un millón y medio de pesos mensuales, que vendrían siendo cerca de los 54 mil dólares que Marjorie asegura que gane el actor. Julián dijo sobre esto, Ojalá yo ganara eso, pero independientemente de lo que diga o se piense, está fuera de lugar mencionar números, cuando no son verdad y cuando no tienen ningún tipo de sentido en un juicio con el niño. No está bien que se exponga este tipo de cosas por la situación de inseguridad que vivimos actualmente en el país. Fueron las palabras de Julián respecto al tema. Pese a todos los problemas que enfrenta con su expareja, Julián está dispuesto a todo con tal de poder volver a ver a Matías y ser así parte de su vida. Incluso dijo que está dispuesto a llegar a buenos términos con Marjorie, pero dejó claro que eso no significa que accederá a todas las exigencias fuera de toda proporción que le está haciendo la venezolana. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.